Híjole, qué mal día para ser Alito Moreno, qué mal día para ser el dirigente nacional del PRI, qué mal día para haber negado todas tus propiedades, para haber asegurado que era falso que compraste un terreno y qué mal día también para la oposición en general, porque se les cae a pedazos su teatrito, su circo y finalmente la Fiscalía de Campeche se pone las pilas para averiguar por qué se le está acusando al dirigente nacional del PRI de peculado, de desvío de recursos públicos, se habla de más de 50 millones de pesos del erario de Campeche y bueno, después de todas las acusaciones, audios, filtrados que se han dado a conocer a través del gobierno de Laida Sanzores, finalmente comienza una carpeta de investigación su curso. El día de hoy se llevó a cabo este cateo, esta, digamos, hicieron una visualización al exterior de una de las casas propiedad de Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, en donde se observa a oficiales ministeriales que van rondando el terreno, le toman fotografías a la propiedad y aquí es donde Alito Moreno va a tener chance de defenderse y explicar cómo fue que esta casa pasó de tener mil metros cuadrados a tener siete mil, cómo fue que bajo presiones empezó a comprar a los habitantes aledaños para que cedieran su territorio y se lo vendieran a Alito Moreno, quien por supuesto después iba a hacer un negociazo con esos terrenos. Estamos hablando de tan solo una, una de sus propiedades, de todas las que él mismo en sus audios confesó tener, en donde se ve que habla con, se escucha que habla con un asesor que le dice cómo van a hacer el manejo de todas estas propiedades de manera que pasen inadvertidas, cosa que les salió muy, muy mal. Este cateo se da a cerca de las seis de la mañana ahí en Lomas del Castillo, este fraccionamiento lujosísimo en Campeche, en donde van y visitan esta mansión hasta ahora solamente por fuera. Y este suceso se da justamente antes de la reunión que habían solicitado todos los exdirigentes del PRI con Alito Moreno. Ya estaban hasta la madre de que el señor estuviera siendo del partido trizas y claro, estaban muy asustados de que se los fuera a cargar el payaso y que no fueran a llegar vivos rumbo al 2024, que son las elecciones presidenciales. Entonces, convocan a una reunión con Alito Moreno, ahí vemos a algunas personalidades, ahorita ustedes los van a identificar en el video, en donde pensamos que era para ponerle una buena regañiza al dirigente nacional del PRI actual. Lo que hubieron fueron planteamientos, reflexiones, comentarios, una reunión rica, basta en propuesta, en análisis, en esa fortaleza que tienen los expresidentes del PRI de haber dirigido un gran partido como el nuestro. Y como te dije, se plantearon los temas que les he dicho, la apertura en el partido, la inclusión, la participación, la suma de esfuerzos, el que tengan voz muchísimos compañeros del partido que quieren tener voz, el partido lo ha dicho, escucha a todos, respetamos a todos. Y yo por eso celebro esa gran reunión que tuvimos con los expresidentes del PRI, con los coordinadores parlamentarios, con la secretaria general, porque no solo reflexionamos y construimos, tenemos claro que la fuerza y la fortaleza del PRI está en todos los días construir la unidad interna, tener una estrategia y una propuesta programática clara como está construyendo nuestro instituto político. Bueno, pues esa es la reunión de trabajo a la que se integraron algunos exdirigentes del partido, así como Carolina Villano, quien fuera candidata a la gubernatura de Hidalgo, y su esposo, Rubén Moreira Valdés, quien está ahí detrás orquestando todo este movimiento priista. Alejandro Moreno tiene sus días contados, es el final, es el final para Alito, después de tantas mentiras, de tantas agresiones, de haberse lanzado contra periodistas, de haber mentido diciendo que era completamente falso, que tenía propiedades, y después de haber sido exhibido en varias ocasiones muy fuertemente por el gobierno de Laida Sanzores de Campeche, pues ahora le toca llegar a su fin. No van a llegar con fuerza al 2024 si no quitan a este zángano de la dirigencia. Y como el zángano ya dijo que no se va a retirar, se olvidan de la presidencia. El mismo, la bastida, dijo que estaba haciendo pedazos al partido desde adentro, y se van a tener que aguantar, porque mientras el dirigente quiere estar ahí y ustedes no tengan los pantalones para destituirlo, al PRI se lo va a llevar la chingada. Esto es lo que está pasando el día de hoy con Alito Moreno, que es un pésimo día para ser él, porque después de tantas acusaciones le empieza a llegar el agua al cuello y le quedan muy pocas herramientas para defenderse. De hecho, aseguró que iba a interponer una denuncia en contra del gobierno de Laida Sanzores y del gobierno federal, pues porque lo están difamando. Todavía el cínico, sinvergüenza, asegura que lo están difamando, asegura que estos audios están manipulados, que los editaron. Bueno, yo no sé a quién quiere hacer tonto, a quién quiere engañar. Si ya lo hemos dicho hasta el cansancio, aquí el único tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y este es el caso de Alito Moreno, que se está llevando entre las patas a todo el partido revolucionario institucional y además a toda la coalición con la que decidieron unirse, a todo el PAN, a todo el PRD, porque si van a irse juntitos a las elecciones presidenciales, no van a llegar a nada. Están acabados, señores. Están fritos. Y eso se lo deben a Alito Moreno. Nosotros contentos y felices de que sigan teniendo a ese dirigente inepto, porque así nos facilitan más las cosas para las elecciones del 2024. Si de por sí la gente está muy convencida de que quiere que gobierne Morena otro sexenio más, imagínense con esta calidad de dirigentes. le cayó la poli a Alejandro Moreno, allá en Campeche, porque se abre ya una carpeta de investigación. A partir de este momento, el señor está sujeto a una investigación y va a tener que explicar de dónde ha salido tanto dinero para hacerse de propiedades. Va a tener que explicar por qué razón abusó de su poder durante tanto tiempo, desde que era diputado, senador y después como dirigente del partido. Se los va a cargar el payaso, señores, con ese dirigente. Y nosotros vamos a disfrutar de ver cómo se los lleva a todos juntos. Mi nombre es Alejandra Salazar. Que tengan una excelente tarde. Ayúdenme a darle like y a compartir este video. Nos vemos más tarde con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!